Y así, cuando por fin venga y me busque Tal vez la muerte, la angustia de quien vive Tal vez la soledad, fin de quien ama Podré decirme del amor que tuve Que no seré inmortal, puesto que se ama Pero será infinito, mientras dure La mujer que al amor no se asoma No mereces amarse, mujer Es cual fuego que no esparce su aroma Con un leño que no sabe arrecer La pasión tiene un mágico idioma Que con besos se debe aprender Puesto que una mujer Que no sabe querer No merece llamarse mujer Una mujer No merece Solo para coqueta y ardiente Deberarse al amor Al cofre en tu cuerpo Para ser Una mujer Yo viví Yo viví Entre sombras dormidas Sin sentir La más levoción Una vez Una vez Una vez Me dijeron Querida Y esa voz Mi letargo Quebró Ahora quiero y me aferro a la vida Ahora mi alma Comienza a ser Quebró Una mujer Que no sabe querer No merece llamarse Mujer Una mujer Quebró 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 Amor, confrente y perdón para ser una mujer. Deberarse al amor, confrente y perdón para ser una mujer. Amor, confrente y perdón para ser una mujer.